Hola, mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City. Saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los que os colo. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que 500 pesetas, 2 días, 3 euros, un par de días, o 3. ¿Qué choque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Hoy os pido a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Hola a todos amiguetes, bienvenidos a un nuevo top. Esta vez de juegos de Spectrum, de ZX Spectrum, con nuestro amigo Luis Maflunki. ¿Qué tal, tío? Buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, vamos a decir, porque aquí no tenemos censura. Nos hemos comido hace breves momentos un epifile potente. Un epifile potente. Y es que se ha venido el ordenador abajo, todo el sistema. Me ha fallado ahí Apple, con lo talibán que soy yo de la manzana. Y he tenido que reiniciar a lo 8, como digo yo, apretando el botón. No hubo posibilidad de hacerlo de otra manera. No sé muy bien qué pasó. Mira que llevamos grabados tops y llevamos tal. Siempre todo perfecto. Y hoy... Me toca a mí la rana. Hombre, cómo no. Y ya llevábamos tiempo... Bueno, hay que decir que no nos habíamos metido con el primer juego, pero llevábamos tiempo dándole. Pues 15 minutos. Sí, sí, tranquilamente. Os quería decir, nosotros estamos grabando esto a finales de diciembre, ya pasadas las navidades, pero vosotros seguramente lo veréis ya en 2015. Así que, Luzma, ¿qué tal te fue la Navidad? Pues, mire, como bien te había dicho antes. Bueno, pues la hemos pasado en familia, mucho comer, mucho villacico, mucho tal. Ya sabes que no soy muy navideño. No son fechas que especialmente me gustan, lo que hablábamos. Es que son fechas más bien para los críos, que el espíritu navideño, esas cosas, pues, se va perdiendo paulatinamente. Pero bueno, ahí, aguantando el tirón. Sí, ya va pasando, ya va pasando lo mismo que vas a mí. Y bueno, esto más o menos saldrá de aquella manera, lógicamente no nos acordaremos de todo lo que dijimos. Pero bueno, la pregunta típica que sí que hacemos a toda la gente, aunque a ti ya te conocen muy bien ya del canal, es cómo llegaste tú al tema del espectro. Nada, pues fue el... Después de haber tenido varios conatos, de haber querido un MSX, de haber querido un Commodore 64 por influencias, pues al final nos decantamos por el Spectrum, bueno, definitivamente por el precio y porque terminó siendo el ordenador más usado por compañeros del colegio, vecinos y amigos, ¿no? Muy importante eso, ¿eh? Claro. Lo de que huyera por la zona material, ¿eh? Claro, bueno, también el precio fue bastante importante, ¿no? Pero tuve ansias de un MSX, porque aquí en Vitoria el MSX pegó bastante fuerte y después de haber visto, pues yo creo que fue por el año 84, un anuncio de Sony Hitbit, se me antojó. Luego se me antojó el Commodore por mediación de un amigo de mi hermana y al final, bueno, por influencias de los amigos, pues llegó el Spectrum y también por el precio de lo que hablábamos, que eso, que el Spectrum era la mitad de barato, por lo menos, que el Commodore y que el MSX y un tercio o una cuarta parte más barato que el Anstrad. Si te comprabas un Anstrad disco con monitor color, eran 130 y pico mil pelas, ¿no? Sí, yo el mío del 464, no recuerdo exactamente el precio, pero ponte de... Yo me suena 112, 110 mil pelas, ciento... sí, sí, era un piquillo, ¿eh? Pero podía ser la versión con cinta, el 464, porque el 6128... Yo creo que se subía a las 130 y pico mil pelas o así, no lo sé, está hablando un poquito. Y bueno, pues eso, al final, después de estar un año dándole la matraca a mi madre, cómprame un ordenador, cómprame un ordenador, pues bueno, por el Spectrum, un 23 de diciembre del 85... Ay, 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 estás de aniversario, Luis, estás de aniversario. Pero, ¿por qué sé la fecha? Porque me acuerdo perfectamente que aquel día se estrenaba la serie del Trono Azul. Y estuve, tuve que mirarlo en internet, miré, y en la época venía, pues que se estrenó la serie el 23 de diciembre. Yo recuerdo que esa tarde me compraba en el Spectrum y yo tenía muchas ganas de ver la serie, pero, uff, no pude apoltronarme en el sofá para verla porque estaba con el hype por las nubes. Y mi hermana de aquella, que era la que me regalaba el ordenador, estaba en la cama y yo cada cinco minutos iba a despertarla. ¿Y qué? Vamos a comprar el Spectrum, vamos a por el Spectrum. Y claro, se me hicieron las dos o tres o cuatro horas de aquella tarde, se me hicieron eternas, eternas, hasta que llegamos allá, que lo compramos en el Eroski de Astegueta. Uf, Eroski de Astegueta, tío. Sí, Eroski de Astegueta, porque costaba bastante más barato que en otras superficies o tiendas, dado que el que compramos nosotros venía directamente importado de Inglaterra, porque el manual, la cinta de Horizontes era Horizont, Manuel venía en inglés. De hecho, el servicio técnico no lo daba ISA, que era el servicio técnico final de Sinclair en España, lo daba una empresa que creo que se llamaba ITA Computers, tengo por ahí la tarjeta que me dieron, que estaba en Pamplona, el servicio técnico. Bueno, suerte que nunca tuve que acudir a un servicio técnico, ¿no? Pero era susceptiblemente más barato, costó 29.000 pesetas sin software y 31.000 con software. El primer juego que cargué en mi casa fue el Horacio Basquiat. Horacio... Joder, qué grande la bola peluda es. Sí, un personaje absolutamente, no sé si decir patético o mal diseñado, pero igualmente entrañable, ¿no? También tiene mitad y mitad, ¿no? Es un ser horrendo, pero por otro lado es bastante simpático, ¿no? Sí, sí, simpatiquillo, sí señor. Lo perdonamos, sí. Y ese fue el primer juego que cargué en casa y después, bueno, ya fue la hijatombe, la eclosión, ¿no? Llegaron títulos y títulos y títulos y títulos. Me vi obligado a aprender a grabar todos los juegos con copión. Me enseñó el director de mi colegio. ¡Hombre, cómo no! Fíjate que teníamos un director de colegio que era bastante joven el tío, pues tendría, yo te estoy hablando de un 85, yo tenía 12, pues este hombre tendría 35 tacos o así. Era un tío bastante enrollado y tenía Spectrum. Y a un amigo de clase y a mí nos pasaba siempre los juegos. Y nos enseñó él a copiar con un copión que yo usaba tres en definitiva. Creo que uno se llamaba el Ultracopy, otro se llamaba el MM2, que era para las cargas con muchas cabeceras. No, el MM2 era el que se usaba para los juegos con carga turbo, que fue una época bella absoluta aprender a manejarlo porque no teníamos manual y tú según cargabas el copión, por temas de ahorro de memoria, no había un menú. Era una pantalla en negro. O sea, tú lo primero que podrías llegar a pensar es que eso no funcionaba. Pero eso estaba funcionando. Entonces, ya te digo que a día de hoy ni se me ocurriría ponerme cinco minutos a investigar, pero en aquella época aprendimos a manejarlo. De hecho, las instrucciones las tengo. Están colgadas, creo que en World of Spectrum. Y hace poquito, leyéndolas, digo, coño, si era así, es verdad. Pero todos aquellos comandos, o sea, las opciones las sacamos de prueba, ensayo, prueba y error. O sea, increíble. Y luego usábamos también otro copión que no recuerdo el nombre, que era para lo que te comento de los juegos que tenían múltiples cabeceras, estos de Firebird. No sé si, bueno, no sé en Anstrad cómo funcionaba el tema, pero... Yo lo máximo que tuve, el mítico loro de doble pletina, tío, y nada, no... No tuve yo muchos juegos, no te creas que tuve yo muchos juegos grabados. El tema del pirateo máximo fue en Amiga. Y aquí sí que tuve, hombre, las típicas CDKs de 90 y tal, que siempre te rulaban alguna, pero no te creas, ¿eh? Tuve mucho, mucho original. Yo tuve, yo tuve... Yo sinceramente tuve mucha suerte, tuve bastantes originales, sobre todo después de la caída de los precios por eso. De los precios, claro. Sí, tuve bastantes, y luego también unas promociones que hubo en galerías preciadas, de juegos así descatalogados por 95 pesetas, ahí me pude comprar un montón. De hecho, conservo todos. Pero luego también el tema de... Conocí mucha gente, mucha, mucha... Tuve la suerte de estar en un entorno rodado de gente que tenía Spectrum y rara era la vez la semana que no me caía una cinta o dos cintas. Y yo lo grababa absolutamente todo. Y de hecho lo grababa todo con copión hasta que allá por el año 87, 88, me entró un poquito la pereza y, bueno, yo quería tener un loro con dos pletinas y tal, pues el rollo del breakdance y tal, con el loro aquí, ¿no? Y también, más que nada, para grabar juegos de Spectrum, para ahorrarme 5 minutos, ¿no? Porque con copión tenías que volcar el contenido de la cinta a la memoria del Spectrum, dependiendo de cuánto ocupara, había que hacerlo en dos cachos. Y tardaba 10 minutos, en media, 10-12 minutos en grabar un juego. Pero vi que los resultados no eran los mismos. Aunque fuera muy bueno, por muy bueno que fuera el doble pletina, no era lo mismo que grabarlos con un copión. Entonces, nada, grabé tres o cuatro cintas y luego las deseché, volví a grabar esos mismos juegos, volví a grabarlos en cintas nuevas y llegué a tener, pues, cerca de mil juegos, 900 y pico juegos, entre grabados y originales, ¿eh? Menudo catálogo, tío. Sí, sí, ya te digo que fui, la verdad que fui un afortunado. Y, de hecho, a día de hoy, pues, quitando juegos de última jornada que salieran entre los años 91 y 93, sobre todo mucho juego inglés, de Master y así, que igual ni tan siquiera llegaron a España, ¿no? O llegaron a Cuentagotas y que yo ya me había pasado a la amiga, ¿no? Pero quitando juegos de ese tipo, raro es el título que yo no conozca, ¿eh? Se me han perdido en el camino algunos, por ejemplo, hace no mucho, viendo en el mundo del Spectrum, una review de Contact San Luis, no sé si te sonará ese juego. No. De Microsphere, un juego de los que sacaron el Back to School y el School Days. Ah, eso sí. Pues a mí ese, por ejemplo, ese se me pasó. Ese es un juego que yo no conocía. O el Rex de Domark, también. Ese es un juego que se me pasó por completo. Pero, vamos, tuve acceso a mucho software, a mucho catálogo. Ahí me siento un afortunado. Oye, una pregunta antes de meternos en FN. ¿Y conservas la máquina original, la tuya, vamos? El Spectrum 48, sí. El Spectrum Plus lo tengo guardado. Sí, no sé si he dicho que era un Spectrum Plus, 48K. Es el que al final me llevé a casa. Sí, lo tengo, lo tengo. Lo tengo y funcionando, ¿eh? Funcionando. Lo único que le tuve que cambiar en la época fue la membrana del teclado. Hombre, cómo no. Sí, que recuerdo que cuando desmonté el ordenador y le quité la membrana, estaban la A, la P y la Q la A, estaban destrozadas. Misteriosamente. Destrozadas, o sea, estaban destrozadas. De hecho, tuve que hacer algún corto dentro de la membrana porque pulsabas la W y yo qué sé, se pulsaba la U. Bueno, era un desastre. Entonces, sí, conseguí una membrana, la pedí por correo y la cambié. Esto sería en el 88. O sea que me duró tres añitos la membrana. Y luego ya no la he tenido que volver a cambiar. Pues, bueno, antes de meterse en faena, decir a la gente que si quieren participar con nosotros, están invitados a hacerlo. Vale cualquier sistema de cualquier época, da igual que sea ordenador o consola, de cualquier época. Los tops no tienen por qué ser objetivos en el sentido de intentar poner los mejores juegos de cada plataforma objetivamente. No, puede haber juegos que a lo mejor estén ahí que sean más famosetes, pero puede haber juegos completamente clandestinos, como yo los llamo, menos famosos. Pero que, al fin y al cabo, el top es al que los juegos que a cada uno le apetece le hagan más gracia o lo que sea. No necesariamente que tengan que tener calidad, objetivamente hablando. Entonces, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros, decirnos cinco juegos. No hace falta que nos digáis el orden. El orden ya lo ordenamos nosotros aquí sobre la marcha. Es para capturar más que nada un poco de gameplay ahí, para hacer un poco, que nos sirva de... Bueno, para ver un poco cómo es el juego, ¿no? Es tanto, vamos hablando, ilustrarlo con imágenes la charla. Y simplemente eso, que estáis invitados. Empezamos con los tops de CPC, estamos teniendo mucho éxito. Ya nos estamos diversificando a máquinas como MSX, como Comodoro, como Spectrum, como la NES. Es como, ya empieza a haber tops de mogollón de máquinas, así que invitados estáis a hacer vuestro top 5 de la máquina que sea. Y ya lo sabéis, buscadnos por ahí de la amiga. Tenemos que hacer justicia a esa amiga, tío. Eso, le tenemos que hacer justicia tarde o temprano, que aquí estamos todo el día con el tema de la amiga. Y al final no hemos hecho ni un top. Nos van a pelar. Y teniendo ya el bueno de Enrique, además. Sí, 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 hombre, estamos ahí unos cuantos, ¿eh? Porque podríamos pasar por caja, estamos unos cuantos, a modo tontería. Pues, dicho esto, Luis Mate, ¿te parece que entremos ya en el negocio de lleno o qué? Venga, venga, antes de que se joda el chiringuito de nuevo. Antes de que se vuelva a joder. Venga, pues dale ahí al primer... Bueno, antes de nada decir que esta decisión ha sido muy dura, ¿vale? Que los 5 que he elegido, si los elegí el otro día y si los tuviera que elegir hoy, pues igual cambiaban las tornas. Porque me he dejado muchísimos, muchísimos, muchísimos fuera, ¿vale? Podríamos hablar de un top. Te haría un top 100, un top 200 o un top 500, te haría. Pero bueno, he elegido estos 5 por cuestiones sentimentales. Son mejores, son peores, pero bueno. Y el orden en el que los voy a decir no significa absolutamente nada. O sea, no es el quinto el quinto ni el primero va a ser el primero. Pero bueno, si quieres le damos caña ya. Bueno, pues como sabéis, empezamos siempre del 5 a 1 por darle así un poco de emocionaje y tal a la cosa. Y nada, ¿tú nos dirás qué nos traes en el número 5? Pues mira, en el número 5 traemos... Venga, ¿cuál tenemos ahí? A ver, dímelo. Astromarine Corps. Ay, amigo, ay, amigo, ay, amigo. Título de, si no me equivoco, de, bueno, de Dynamic, obviamente, del año 87, programado por Pablo Ariza. Esta particularidad, no tengo la versión española, tengo la versión inglesa, ¿vale? Y está, como puedes, no sé si puedes ver, está plastificada. No la he desplastificado. Sí que se aprecia, sí. Está plastificada. Siempre estoy tentado en abrirlo, pero nunca, nunca termino. Hostia, yo el único que tú así plastificado que compré a posteriori fue la edición esta potente inglesa del Platón. Y no me resistí, vamos, fue venir y desarmarlo. Pero así, sobre la marcha, no lo pensé ni 10 segundos. Este terminaré, terminaré abriéndolo, pero de momento pues no. Vale, ¿y por qué este juego y no otro? Bueno, pues sinceramente cuando la primera vez que lo vi, que, bueno, se lo regalaron a un amigo por Reyes y lo cargamos en su Spectrum Plus 128Ks, me quedé flipado. Me quedé flipado porque, bueno, yo tuve el 48Ks y luego, sinceramente, no es lo mismo, ¿vale? La versión 48Ks, debido a la música, a la asencia de música. Me parece que las dos partes, bueno, aparte de estar súper bien programadas, de no tener el típico Coral Class, que se mueven de 8 en 8 caracteres, ¿no? Es un run and gun que cumple, es, en teoría, o sea, entre comillas, frenético para la época, para ser un Spectrum. La música es alucinante en las dos partes. Impresionante, tío. Impresionante en las dos partes. Claro, yo luego cuando tuve la amiga y este me lo regalaron en el pack aquel del Centro Mail o Mailsoft, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Joder, la versión de Amiga. No sé cómo se llamaría, Mailsoft, no lo sé, no lo sé. No sé, bueno, sí, Mailsoft puede ser. La versión de Amiga está, fíjate, a años luz por debajo de las versiones 8 bits. Se podía haber hecho un pedazo de juego absolutamente increíble, pero no supieron sacarle partido a la máquina. La música de Amiga es, no te voy a decir que esté mal, pero no tiene el frenetismo y el ritmo que tienen las de 8 bits. Y a mí me pareció un juego redondo, juego redondo. Bueno, he estado leyendo comentarios sobre este juego, es criticado también, porque he leído críticas que dicen que, ah, que es tirar pa'lante, al final es un ramangán. Que es tirar pa'lante, que con tal de ir disparando pa' arriba y pa' abajo, que es asequible. Bueno, de hecho el juego me lo terminé, no es muy difícil para nada, para nada difícil, con un poquito de práctica y sabiéndote dónde salen las plantas estas que... Sí, porque ahí es un poco ensayo-horror, ¿eh? No sabes... Tienes que aprendértelas, dónde están ubicadas. En Amiga... Hostia, no lo recuerdo, tío. En Amiga. Juraría que sí que se intuye, pero en 8 bits es una forma... No, no, no. No aleatorio, están siempre en el mismo sitio, pero que no... Vamos, salen de cualquier... de una plataforma o de... Tienes que saber exactamente dónde están. Eso es. Y en Amiga, yo juraría que más o menos que puedes intuir por dónde puede venir el asunto, ¿eh? Pero no me hagáis mucho caso, que hace muchos años que no juego, a excepción de este pequeño gameplay que cogí para ilustrar a la conversación. Yo en Amiga no me acuerdo, sinceramente, pero en Spectrum sí, la ubicación de las plantas está siempre en el mismo sitio, te la tienes que aprender. Pero bueno, a mí me parece un juego que en su tiempo me sorprendió, ¿eh? Pero sobre todo, bueno, aparte por el nivel gráfico, por la música, ¿no? Y luego que a mí a nivel de jugabilidad me gustó. Que igual ha envejecido un poco mal en términos de jugabilidad, pues no lo sé. Hombre, yo lo he jugado hace no mucho, ¿eh? A mí no me disgusta. A mí no me disgusta. Lo he elegido por eso, porque, a ver, tenía que meter un juego español en este top 5, ¿no? Y juegos españoles, pues hubiera elegido unos cuantos, ¿no? Hubiera hecho un top 5 de juegos españoles, pero... Pensándolo fríamente, ¿por qué he elegido este? Pues a mí Pablo Ariza me gustaba mucho como lo hacía, me gustaba su estilo. Y este juego, pues la verdad que ya te digo que me sorprendió, este juego me sorprendió. Y solo por aquella sensación de impacto, ¿no? Que me proporcionó cuando lo cargamos allá, aquel día que fui al Mac, me acuerdo perfectamente, a Galerías Preciados con mi amigo. Le dije, mira, este tiene buena pinta, lo he visto en la microjuego y tal, venga, esto. Y cuando lo cargamos en su casa, flipamos, flipamos los dos. De hecho, mi amigo lo sigue conservando y hace poco le solté el anzuelo. Le dije, oye, ¿qué? ¿Tendrás el Spectrum y los qué? ¿No? ¿Me los donarás? Y no, 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 no coló, no coló, no coló, no coló, no coló, no coló, no coló. Él no es, él no es un... no está metido en los rollos retro, ni ve vídeos en YouTube, ni... pero sí que tiene, sí que le da bastante nostalgia. Y es un jugón, hace poquito estuvo en casa y... y con la máquina y, bueno, tiene el tío, todavía tiene callo, así... no, no, no coló. Ah, qué grande. No coló. Yo, eh... este juego es lo que dices tú, es un poco polemiquete en el sentido de... de que es como el típico juego o... o que no gusta o que gusta... es como... va muy a los extremos. Yo, en mi caso, a mí no me disgusta, eh, incluso la versión de Amiga no me disgusta, no te creas, eh. Eh... luego en esta versión de Spectrum hay que destacar lo que dices tú de ausencia total de color class, un colorido muy potente, la música es sublime, es sublime... Sí, se casa una pasada. Es eso, bueno, lo estáis escuchando ahora o deberíais de escucharlo de fondo. Super heroica. Es música completamente in-game, eh, ojito. Sí, sí. Que eso muchos juegos de 8 bits no pueden decirlo. Sí. Que tengan música in-game. Y ya no me estoy refiriendo solo a juegos de Spectrum, sino a juegos, bueno, quitando la excepción de Commodore 64 y el poderoso chip, este... El SID. El SID, de Marras, que claro, eso se... se me va encima de cualquier otra máquina. Pero en cuanto a Spectrum y Astral, no muchos juegos pueden decir que tengan música in-game y que suene tan potente. Yo a mí me gusta, tío. Este juego, a ver, no es que sea mi juego favorito de todos los tiempos, pero me gusta. En Amiga le di bastante, en CPC también jugué. Creo que me tocó jugarlo en CPC. A ver, venía como un juego, tío, al inicio del... O sea, cuando estabas cargando, en plan... De estos del Buscaminas o de alguna paranoia así. Era un Mastermind. Era un Mastermind. Vale. Que, de hecho, es algo que se puso de moda, ¿no?, en aquella época. Y no sé si recordarás como anécdota, como detalle. La revista Microhobby hizo un concurso en Mastermind. Bueno, tú no eras lector de Microhobby, ¿no? No, sí que tuve... Era un... Es que yo era muy viciado, tío. Y sí que llegué a tener... Pues cuatro o cinco Microhobby sí que las llegué a comprar en la época, ¿eh? Pero era ya porque era... O sea, ya compraba cualquier cosa. Igual tuve también un par de revistas de MSI y yo qué sé, compraba. Pero bueno, lo que más compraba era... Era Micromanía y... Y Astro en Sinclerocio, que luego pasó a llamarse Megaocio y tal. Pues este concurso que estaba hablando de Microhobby y Mastermind, si no recuerdo mal, lo ganó Fernando Rada de Made in Spain. Hombre, mítico. Fernando Rada de Made in Spain, creo recordarlo, sí. Y durante... Sí, lo que bien apuntas tú, que durante la carga del juego, pues sí que venía un pequeño Mastermind. Y ahora estoy pensando, venía también un... Un Matamarcianos, ¿no? Hostia, pues es que pudiera ser, tío. Es que a mí me suena, ¿eh? Eran cosas que no sé... La segunda carga, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser perfectamente. Puede ser. Hace muchísimos años que no lo cargo en cinta. Oye, yo tiro de Divide. Sí, claro. Yo, por ejemplo, ahora para tomar el gameplay lo cargué, pero claro, para no esperar los cinco minutos de rigor o más, que se tarda una cinta en cargar, pues lo cargas con unos emuladores que te lo hacen paz, paz. Aunque sea en formato TZX, lo... Claro, entonces este tipo de detalles se pierden. Ahí está. No sé, no sé... No, no, yo creo que era un Mastermind seguro, pero es que ahora me ha venido a la mente un Matamarciano, pero no, igual no era... Creo que venía un juego, si no es el mismo, parecido, no lo recuerdo bien, en otro juego de Inamic, el Rescate Atlántida, creo que venía un Mastermind de estos o algo similar también en la carga. O sea, no era el primer juego AMC que tiraba de esta técnica, pero sí que yo tampoco recuerdo más de Rescate Atlántida y este, ¿eh? No sé si existirán otros ejemplos. Yo en Rescate Atlántida me pillas porque es un juego que lo tengo muy olvidado, pero... Así que vengan con un juego en... Es que hay uno que viene con un Space Invaders, pero ahora no le pongo... Claro, había, por ejemplo, lo típico, estos juegos de... ¿Cómo se llama así? El Pijamarama, de todos estos de... Que sí que entrabas así como en zonas que era como si fuera un arcade, o sea... Sí, sí. Pero de cargar, de cuando tú estuvieras cargando, viciando... Hay un juego también, no sé si conocerás, el Lazy Jones, no sé si lo conocerás. No. Un juego también así de multijuegos también, que te metes en habitaciones y de repente sale un Space Invaders, y es un juego un poco bizarro, como se dice ahora. Sí, sí. Pero bueno, sí. Pues eso, que a mí este Astromarine Course me pareció un... Me pareció un buen juego en la época. Ya tengo muy buen recuerdo y es un juego que me sorprendió. Las podríamos decir... Bueno, esto ya es ya rollo mío, ¿eh? Que no vaya a pensar la ceña, sacarlo del contexto y que está basado en cosas ciertas ni nada. Casi lo podríamos catalogar así como una tercera parte no oficial de Game Over, ¿eh? Tenemos Game Over, Fantis... Bueno, o sea, una temática por el estilo, ¿no? Con un rollete de esto espacial, ¿eh? Sí. Yo lo catalogaría más bien como un antecesor de Turrican, tío. Fíjate. Lo que pasa es que, claro, aquí... Hombre, sí que tenemos acción en diferentes niveles, en el sentido de que puedes subir y bajar. Es menos trepidante este juego, es menos profundo. Los mapas del Turrican eran más... Más rollete laberíntico, más... Sí, sí. Esto es tirar pa'lante. Esto es un run and gun, es la regla. Tira pa'lante, que viene la pestañí, pero... Un más sensorete que te encuentras por ahí, pero... A mí me recuerda mucho al Turrican. En ese sentido, así... Bueno, también la ambientación, la estética, pero bueno, sí, claro. Además, sprays enormes, ¿eh? También hay que destacar en este juego que los sprays, tanto del protagonista como de los bichos que salen por pantalla y tal, no son para nada pequeños, ¿eh? Sí, los gusanos. Ahora estoy viendo aquí la ilustración, las fotos estas, que no sé si se verán, este gusano en concreto, me acuerdo yo que salía de debajo de la tierra, era impresionante. Luego estos también como una especie como de dinosaurios, no sé si se ven bien, esos también estaban muy bien. Luego una amiga, este juego tenía una cosa, a los Seadogos de Beast, que tenía varios scrolls, varios scrolls... Sí, varios programas de scrolls, sí, sí, sí. Sí, 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 efectivamente. ¿Pasas qué? A mí el juego de amiga, lo jugué, ¿eh? Lo jugué, pero me decepcionó bastante, porque claro, yo cuando me llegó la amiga y me llegó el Astro Mario Country... Claro, yo me iba a imaginar algo, o sea, lo proporcional que podía dar la máquina con respecto a este juego, ¿no? Sí, bueno, claro. O sea, a mí este juego me sorprendió en espectro, me parecía que lo exprimía. Sin embargo, sin embargo, joder, no sé, se metió el personaje muy soso, el movimiento del mismo... Parecía que, ¿no te acuerdas el movimiento ese que parecía que patinaba? Sí. Luego me pareció muy lento. Hombre, tiene ahí también, hay que decir... Bueno, este fallo... Bueno, fallo. El tío cuando salta va igual caminando por el aire. Sí, y va con las patitas así. Sí, van en plan Manning Miners. Sí, sí. No sé, no sé. Y luego la música, que la música... A ver, no estaba mal, pero no era la misma música heroica de... Sí, comparado con lo que habían amigas... Así que se puede quedar un poquitillo ahí de escaso. ¿Qué me comparas el AMS de Amiga con el Zurricani? Ah, bueno, claro. ¿Cómo comparar a Dios? Ahí es con un gitano. Y que me perdonen los gitanos, por cierto. Pues nada, si quieres añadir algo más o callar para siempre y nos vamos al número 4 sin más dilación ya y darle matraca. Subimos un peldaño, número 4, Luis, ¿qué nos traes ahí en ese número 4? Pues en el número 4 voy a traer un juego de action de Rafael Zeco que se llama Stormlord. Canela en rama, de la buena. A mí este juego me gustó muchísimo. Encarnabas al cornudo este, creo que era el dios Thor, ¿no? El dios de las tormentas. Sí. Y tenías que ir salvando a las hadas, estas que estaban repartidas por el escenario. Eran escenarios, bueno, ya te acordarás, escenarios horizontales, divididos en pantallas. Sí, con plataformas. Sí, a mí me encantó, a mí me encantó. Porque, bueno, también tenía esos toques de puzzle, ¿no? Recuerdo que para pasar por una zona que había moscas había que dejar un jarrón de miel para que las moscas se fueran y dejarte la vía libre. Me gustó muchísimo este juego, tanto a nivel gráfico como jugable. Y sobre todo me gustó mucho en la versión 128K por el tema de los efectos de sonido. Recuerdo cuando pasabas por al lado de las estatuas estas de las mujeres aladas, que sonaba el... ¡Qué grande! Era un juego... Puntos negativos, la dificultad. Era un juego bastante cabrón. Es un juego difícil, si salen muchos enemigos. Sí, yo no me lo llegué a terminar, pero sí que avancé bastante. No sé si eran cuatro, cinco mundos. Y yo creo que me llegué al cuarto. No lo recuerdo. Avancé bastante, pero no me lo llegué a terminar. Era bastante cabroncete el juego. Iban en determinadas partes del escenario muy a saco. Recuerdo en la primera fase que había una zona que salían unas hormigas de color magenta que iban a saco. Era demasiado... Sí que es cierto que el punto negativo era ese, que había determinados puntos del juego que los personajes, los enemigos, acosaban demasiado. Pero por lo demás es un juego que me encanta, de Rafael Zeco. Es que tenía que meter uno de Rafael Zeco. Y aunque tiene el Exxon, que también me encanta, o el Cyber Night 2, o otros tantos, yo me quedo con este. No así como en su segunda parte, que me parece bastante decepcionante. Deliverance, ¿no? Deliverance. Eso, es Storm of the 2. Deliverance, que me pareció muy... Era más de lo mismo y no aportaba nada nuevo. Y encima bastante más social el juego. Un juego este... Un poco, sí, extrañete. Con unos decoradores muy bizarros, con calaveras, con... Sí. Bueno, lo podéis ver ahí en el gameplay que se acompaña. Y complejo. Puede parecer al principio que es simplemente de plataformas avanzar y tal, pero no, no, no. Tienes un rollete, buscar llaves para abrir puertas. Eso es. Hay como unos muelles ahí también que ve... Bueno, unos muelles, unos rollos que te puedes saltar ahí para acceder a otras zonas, que mete un hipersalto de la Virgen. También contaba el sonido. Tiene su historia, tiene su historia. El juego no es, digamos, apto para todos los públicos en el sentido de que no es de gatillo fácil. Esto no es gatillo fácil. Ahí tiene su complejidad y... Y lo que sí que tiene son unos gráficos. El protagonista vuelve a ser un spray bastante grande, bien animado. Y tiene un colorido de puta madre este juego también. Tiene un colorido muy, muy, muy bueno. Y tiene un scroll muy bueno, tío. Muy, muy... Hombre, es verdad que no es un juego de naves, ni nada de eso que tenga que entender con el scroll muy acelerado, pero que se mueve muy suave, tío. Se mueve... Era un juego que técnicamente brillaba en su época. Y lo que bien comentas tú, que tiene su componente puzzle, que te tenías que ir abriendo paso con las llaves a través de las puertas. Y había que darle a veces al coco. Decías, coño, aquí está lo que te comentaba antes, ¿no? Que lo de las moscas, por ejemplo, para que te dejaran paso. Y otra serie de historias. Está muy bien, está muy, muy, muy curioso. Era un juego que yo recuerdo que lo compré y fueron 875 pelas bastante bien invertidas. La verdad, lo disfruté muchísimo este juego. Me encantó. A mí me encantó. Yo creo que en CPC que no lo jugué, tío. Que yo creo que este juego que lo conocí ya a través de la emulación, que yo no lo vi en su día. Sí que, bueno, lo conocías, lógicamente, a las revistas y tal, pero creo que jugar que yo no lo jugué. Que no lo jugué hasta ya, bueno, años después con el tema de emulación, de probarlo y tal. Pero sí que era famosete y salía en las revistas y muchas veces, o sea, casi siempre anunciado y tal. Que no era solo del típico juego que a lo mejor comentan, tal, no, no, no. Era un juego así, famosete. Yo no sé si quieres agregar algo más de este Storlog. Pues no, directamente a aquellos que no lo conozcan, ¿vale? Que lo prueben, que le echen un tiento porque es una... Para mi gusto es una joyita. Ah, la del Kobe, bueno, la portada, impresionante. Era de las que te la podían clavar en la época. Sí, 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 sí. Estaba bien, no llega a la calidad de Aspiri, pero bueno, está curioso. Bueno, lo que pasa es que en este caso, bueno, te la clavaban a medias porque la verdad es que no te llevabas... Hombre, era un juego complejo, pero no te llevabas un truñete, ¿no? No, 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 no. Yo creo que este juego a cualquier chaval de la época, con un poquito de dedicación, le hubiera gustado. Este juego no es de... yo creo que es de los de... a poca gente yo creo que no le gustara en la época. No le gustaría. O él me equivoco, igual estoy diciendo una barbaridad, o no estoy siendo objetivo. Pero a mí me parece que este es un juego que si te lo comprabas, al final te gustaba. Nada que le echaras dos o tres partidas y cogieras un poquito el ritmo, te... Además me da a mí que debió de llevar buenas puntuaciones en la época, ¿eh? Sí, la Micro Hobby lo puso por las nubes, yo creo, le dio bastante buena nota. No tanto a la segunda parte, como hablábamos, que pues eso, criticaban que era más de lo mismo, que era un poquito rizar el rizo. Y de hecho así fue, yo creo además que fue el último juego que sacó Rafael Zeco para los 8 bits, me parece, antes de pasarse a los 16. Creo recordar, ¿eh? No, es igual estoy metiendo la pata, pero creo recordar que sí. Pues muy bien, entonces, si te parece, nos vamos directos ya a las tres posiciones claves del ranking. Venga, número tres. Pues repetimos con la compañía, nos vamos otra vez a Epson y esta vez nos vamos a Nebu, ¿vale? Ay, amiguita, ay, amiguita. Esto es también droga de la fina. Juegazo. Y yo aquí, bueno, habla tú, habla tú y dinos de qué va y todo el rollo y luego ya. Bueno, pues encarnamos, si te soy sincero, la historia ni me acuerdo de qué va. Encarnamos a una rana que es, tiene un servicio de taxi submarino. Y nada, tenemos que alcanzar la cima de la torre, ¿no? Creo que eran seis u ocho torres. Eran seis u ocho fases, ¿no? Entonces, la gracieta que tenía este juego era el detalle técnico de cómo giraba la torre a escalar en cuestión. Espectacular, tío. Era espectacular. De hecho, creo que leí en una Retro Gamer, ¿no? Y bueno, es que es hasta fácil, es deducible, ¿no? Que este seguramente sea un juego que nace de un efecto técnico, ¿no? De una virguería de programación, ¿no? Me imagino que yo en M. Philips, haciendo pruebas, conseguiría hacer una rutina que rotara ese tubo, ¿no? Y diría, mira, aquí se puede hacer un juego. ¿Qué hacemos? Pues mira, una rana que tenga que subir hasta arriba. Pues ya está. A mí me parece que técnicamente ese juego es espectacular. Y luego, como juego, aunque es muy cabrón, aunque yo reconozco que es muy cabrón y que tienes que jugar mucho para aprendértelo al dedillo si quieres seguir adelante y avanzar en el mismo, aparte de eso, me parece que de jugabilidad está muy bien, ¿eh? Me parece que... Además, es difícil, es cabrón, pero siempre te... a mí por lo menos, ¿eh? A mí me pica y me invita a seguir intentándolo y a superarme, ¿no? Aunque es muy frustrante, perdona. Porque cuando estás igual arriba del todo y llega, yo qué sé, pues la estrella esta que salía cada equis tiempo y te tira hasta abajo. Y dices, coño, si estaba justo a un... nada, a una vuelta de llegar arriba y me ha tirado abajo y ahora no tengo tiempo ya. Sí, sí. Era muy frustrante, pero a mí me invitaba mucho a jugar y a seguir superándome. Técnicamente lo que tú dices es una puta pasada la estrella. Te cagas hasta en todo lo que se menea, porque, bueno, yo lo veis ahí en el gameplay que caigo 23.000 veces abajo por culpa de la puta estrella. Yo es un juego que reconozco que no jugué en la época, pero sí jugué en la época a su segunda parte ya en Amiga. Ya en Amiga. En 8 bits yo no lo llegué a jugar. Yo lo conozco ya de la emulación también. Pero en Amiga salió Nebulus 1, ¿no? El 1 no lo sé si salió, pero el 2 sí que recuerdo jugarlo en Amiga. Al 2 sí le di en Amiga. Sí, se ve muy bien. A ver, no sé si se verá esta fase, ¿ves? Que es bajo el agua. No sé si se apreciará. Eso en Spectrum y en Amstrad no... Bueno, las versiones de 8 bits. Aunque aquí pone Commodore Screenshot. Sí. Yo supongo que será de Amiga. Pudiera ser, o a lo mejor Atari ST. Porque sí que me suena que había fases subacuáticas, pero yo por lo menos en Spectrum no las conocí, no las llegué a ver. Y me suena, porque hace poco he visto un gameplay que se lo terminan y no este tipo de fase. Creo que es en la versión de Amiga, ¿eh? O de 16 bits, por lo menos. Vale, bueno, yo de todas maneras sí que existe una segunda parte, eso seguro, que yo la juego en Amiga. Y es un juego a mí particularmente no me gusta mucho, me parece muy difícil, tío. Es una cabronada de juego. Sí. Es largo, ojito, porque aunque pensemos, oye, una torre, no sé qué escala, es largo. Son las torres, son largas de llegar arriba, tienen multitud de pisos. Sí. Y llegar al final me da a mí que debe de costar bastante. O sea, que debe ser una partida larga, larga, ¿no? En cuestión de 10 minutos ni 20 terminarse el juego. De hecho, te recomiendo, te recomiendo si puedes ver el canal de, ¿cómo se llama este chico? Carlos Blanza, me parece que es. Alguien que está vinculado con la revista Yo Tenía Un Juego, hace poco ha colgado un vídeo en su canal. Carlos Blanza, creo que es, bueno, no recuerdo. Buscarlo en YouTube. Tiene un gameplay, hace poquito colgado por él, del Nebulus. Se lo termina el tío y ya le cuesta, pues no sé si son 30 o 40 minutos, terminárselo. Y es un juego que, a ver, si te lo sabes al dedillo es afrontable, pero para prendérselo al dedillo hay que sufrir mucho. Yo lo reconozco, ¿eh? Pero a mí es que me pareció tan técnicamente pulido y luego también adictivo, independientemente de lo difícil que sea, que a mí me encantó. A nosotros le dimos muchísimo en la época. Tiene ese rollo de superación de, me cago en todo, la puta estrella de los cojones, tengo que intentar llegar arriba, un poco más arriba. Además. Porque sí, vamos. Además es que siempre te mataban siempre a poquito de, ¿no? A poquito de me han matado. Y estaba a punto y me han matado. Y estaba a punto de... Y claro, ese a punto de, siempre a mí por lo menos me daba ese pequeño empujón extra que me hacía jugar otra partida y otra partida. O sea, eso sí, cuando me hinchaba de él, pasaba tiempo sin volverlo a cargar, ¿no? Pero ha sido siempre un juego que recurrentemente siempre al que he vuelto, ¿no? Siempre. Seguir recordando, y ahora Luis, en el canal de Ariad the Wise, que le mando un saludo desde aquí a Javier, tiene un gameplay, pues yo no sé si es del 1 o del 2 en Amiga. Así que ahí podéis ver imágenes de cómo luce en Amiga. No lo sé, no sabría decir yo ahora si es el 1 o el 2, ¿eh? Sé que hay un gameplay de Negurus en Amiga, y ahí podéis ver cómo luce el juego en 16 bits. Sí. Yo en Amiga también lo he. Yo también le di en Amiga. Lo que pasa es que, no sé tú, pero yo cuando... No sé si lo probaste en Amiga. No sé. Ya digo, le di al 2, sí que recuerdo de haber jugado. El 1 yo no sé si ahora de verdad que me pillas y no sé si insiste. El 2 seguro porque yo juego en Amiga. El 1 me suena porque yo me suena haberlo jugado en Amiga, pero este es un juego 8 bits. No sé si sabes por dónde voy. Yo cuando veía un juego de 8 bits pensado para los 8 bits, ¿vale? Como este. Trasladado a la Amiga, por mejor que fuera, ¿vale? Siempre me ha dado la sensación que era un juego para 8 bits. Entonces yo, por ejemplo, al Nebulus en Amiga no le hice ni caso, ¿no? Era algo como, mira, es más de lo mismo que la versión de Spectrum, más colorines y tal, pero fue un juego que aborrecí, ¿no? Que lo desprecié, por decirlo de alguna manera. Quizá ahí tengas tu razón porque si dejamos aparte el tema del, lógicamente que tiene, aquí vemos por ejemplo que es una versión monocroma, pero ojo que a mí el color monocromo me gusta, me gusta. Muchas veces luce hasta mejor que incluso, a lo mejor, con colores y color class por todo lado. Y si dejamos atrás el tema este del colorido de las versiones de 16 bits, claro, es que donde luce bien bien el tema tecnológico es aquí en 8 bits con el movimiento. Claro, luego en 16 bits, sí, vale, tiene el movimiento de la torre, pero es que eso lo hace... Claro, eso lo hace con la fina. Así como había juegos para 16 bits, ¿no? Sin ir más lejos, el Lotus, TurboSprint, ¿no? Luego los veías en 8 bits y decías, coño, esto lo han metido con calzador, ¿no? Esto lo han metido con calzador, son juegos que desde el primer momento están planteados y pensados para una máquina de 16 bits, ¿no? Pero luego sean adaptables a 8 bits, me callo, pero ya no es lo mismo, ¿no? Se nota, se notan las carencias, sí. Sí, no sé si me explico. Están metidos, da la sensación que están metidos con calzador, ¿no? Y esto es a la inversa. Yo cuando probé la versión de 16 bits de Nebulus, dije, coño, esto es un juego de 8 bits, más colorido y tal, pero no... Por eso lo aborrecí, pero en Spectrum ya te digo, le dimos mucha caña. Para mí este es un clásico buenísimo. No, la gente que lo pruebe, como siempre digo yo, que no se deje llevar por las opiniones de unos de otros, lo recomendable es siempre probarlo y esto sí que ya es un dato objetivo, independientemente de que nos guste o no, que a mí ya digo que es un juego que no me da más por él, pero independientemente de que nos guste o no, el alarde técnico está ahí y eso, hay que reconocérselo sí o sí, vamos, eso sí que es un dato completamente objetivo y que nadie puede negar, vamos, eso es una pasada. Y nada, pues eso, que yo creo que esta noche voy a darle, después de mucho tiempo voy a darle. Caña el Nebulus, sí señor. Hace un par de años, así que no lo toco, así que me imagino que me cagaré en, no sé, en la madre del programador o en alguien, porque me ha de frustrado y si me llego a la segunda fase o a la tercera, pues voy a ir dado. Sí, porque además tiene una cosa que no es solo avanzar hacia arriba, sino que hay que meterse por puertas, coger ascensores, unos caminos no son los correctos, otros no, y luego la puta estrella, claro, lo que sea, los átomos o las bolas esas. Y es un juego además realmente tramposo, yo lo reconozco, porque claro, tú te metes por una puerta, ¿no? Igual hay tres puertas, dices, va, ¿por cuál me meto? Te metes por una, da la vuelta a la torre y pum, caes al vacío. O estás subiendo escaleras y de repente uno de los peldaños, pum, desaparece y te vas abajo. Si no te lo sabes, estás muerto, o sea, estás literalmente muerto. Es un juego para aprendértelo, es un juego para sabértelo y jugarlo y rejugarlo y volverlo a jugar y hasta dominarlo, pues son muchas horas, muchas horas, la verdad. Pues, si quieres alegar algo más, bien, y si no, nos vamos al número 2. Pues nos vamos a ir directamente al número 2. Bien, vamos al número 2 ya, ¿qué traes el número 2? A ver, si me permites un inciso, hay una revista de microhobie que para mí es súper importante, ¿vale? La voy a enseñar. Está la microhobie número 98, ¿vale? Número 98, la portada del 128K, ¿vale? ¿Y por qué es importante para mí esta revista? Esta revista es del 14 al 20 de octubre del 86. Pues bueno, esta revista es importante porque yo aprendí a saber de antemano que era el término hype, ¿no? Aquí en esta revista se anunciaba el Fernando Martín, ¿no? Aquí con unas pantallitas y tal, aquí con sabonis ahí metiéndose mano a los dos, tal, ¿no? Y luego se anunció también el antiríad, ¿vale? Con estas pantallas aquí que de hecho la propia microhobie comenta que parecen mentiras ser pantallas sacadas de un espectro, ¿no? Yo empecé a pasar páginas y cada momento se llama más berraco, ¿no? Y bueno, seguí pasando páginas, ¿no? Y llegué al artículo, directamente salté al artículo del Espectrum Plus 2, por dentro y por fuera, ¿no? Que aquí el bueno de José Domingo, eh, Domingo Gómez, perdón, y Primitivo Francisco, pues analizaban la máquina que iba a llegar, tal, ¿no? Y yo, joder, yo quiero uno y tal, ¿no? Que nunca me lo compré, pero bueno. Y bueno, y llegué a los análisis de los juegos y descubrí que el Trapdoor era el juego, el Trapdoor era el juego que yo quería tener. Número 2, ¿no? El Trapdoor era el juego que yo quería tener, eso es. Fue un camino largo y tortuoso para conseguirlo, dado que, estamos hablando que esto es del 86, esas navidades lo pedí, pero no me llegó, me llegó el Goss and Goblins, que también lo había pedido, y se demoró porque luego estaba distribuido por Zafiro, ¿vale? Por Zafiro. Zafiro fue, junto con Sherma, y no recuerdo si alguna otra, las únicas distribuidoras que no bajaron el precio del software. Y por lo menos hasta el año 88 no lo conseguí comprar en esta edición, ¿vale? Esta edición es la mía, original de la época, que es de Alternative Software. Lo compré en el 88 en Coconut, recordaréis por la micromanía, y lo compré a 500 pesetas, ¿vale? Esta es la edición de Zafiro de la época que he conseguido años más tarde. Y a 500 pesetas, y hasta el año 88, pues no, no, de hecho, tengo hasta la fecha de compra, que era un papel, creo, si no me equivoco, no sé si estará por aquí. No lo conseguí. La espera mereció la pena. Comprado el 8 de marzo del 88. La espera mereció la pena. Yo no sé, este juego, las pantallas, que la Micro Hobby era raro que pusiera tantas, bueno, no es que fuera raro, pero aquí puso ocho fotos del juego. A mí lo primero que me llamó la atención de este juego eran los gráficos, obviamente, ¿vale? Sí, es impresionante. Yo en aquel momento no me podía imaginar que el Spectrum pudiese hacer unos gráficos así, que por las fotos se veía que los colores no se mezclaban y tal. Y yo durante esos dos años que estuve ahí queriéndolo conseguir y que no llegaba y que no llegaba, siempre pensé que había gato encerrado, ¿no? Hasta que el juego me llegó, lo pude cargar y la expectación máxima, para mí, ¿eh? Se convirtió en un agrado fenomenal porque fue un juego que no me decepcionó en absoluto. Me pareció una pequeña maravilla. Una pequeña maravilla. Para los más despistados que no lo conozcan, que ya me extrañaría que hubiera alguien que te vea que no lo conozca, bueno, pues diremos que encarnamos a Berk, que es un esclavo dentro del castillo de la cosa, que se dedica a las tareas del hogar. Y la cosa, como es un glotón, él le manda, pues eso, la comida. Nosotros tenemos que encargarnos de hacer la comida. Cosas tan dispares como gusanos cocidos, jugo de ojos, smileys o smallies, o no sé cómo se llamaban aquellos bichos verdes que estaban en el pantano, asados, huevos fritos. Y, bueno, el juego se llama The Trap Door, la trampilla, por eso mismo, porque de la trampilla sale todo el género que necesitamos para fabricar estos platos, estas deliciosas comidas. Hay que destacar que en el juego está la calavera Bonnie, que nos da consejos. A mí en aquella época, por los consejos que me daba, pues no eran de utilidad, porque no tenía ni idea de inglés. Yo estudiaba francés en el colegio y el inglés, pues no tenía ni idea. Y luego había una rana que se llamaba Drute, que nos incordiaba, sobre todo en el plato de los gusanos, que nos robaba, ¿no? Y luego nos estorbaba, nos molestaba, ¿no? Bueno, era una videoaventura al uso, que al principio, pues bueno, si no sabías qué hacer, te despistaba un poquito, ¿no? Yo sé que hay gente que no supo nunca qué hacer y abandonó el juego, ¿no? Pero investigando un poquito y sabiendo qué hacer, pues bueno, yo absolutamente lo flipé, ¿no? Y además es un juego que a día de hoy yo me lo hago con los ojos cerrados. O sea, te lo digo en serio, con los ojos cerrados. Era de los pocos juegos que me atrevería a decir, venga, me lo hago. Y me lo hago. O sea, así con otros no... Aunque me los haya hecho igual de mal. El Bruce Lee, por ejemplo, es un juego que me habré terminado 40 veces, pero igual ahora me he hecho una partida y no me lo hago. Este pongo la mano en el fuego y me lo hago. Sí, y es un juego que a mí me marcó muchísimo. De hecho, esta revista, el análisis del juego, me lo habré leído, pues, 100 veces. Eso te pasó a mí con el Defenderos de Crown, que hasta que no tuve una amiga tuve que esperar años y años y aquel puto que lo tenía hasta recortado a micromanía, el análisis, tío. Ya me acuerdo yo del que... Yo me acuerdo de aquel análisis de Defender de Crown también. Año 88. Tenía 15 años. Yo me acuerdo de aquel. Sí, y nada, y es un juego que ya te digo que... Que no sé si se ha vuelto a repetir algo, en mi caso, algo que me haya marcado. Sí, bueno, mira, con Maldita Castilla, por ejemplo, de Loco Malito, cuando vi la demo, me gustó lo que vi y tardaron como año y medio, ¿no? Así, ¿no? Cerca de dos años en sacarlo. Y cuando salió el juego, dije, ¡tas! Este es el juego. Ese es otro ejemplo, ¿no? Pero no he tenido muchos más ejemplos en mi vida de algo que yo haya tenido una expectativa alta, ¿no? A lo que ahora malamente se dice hype, ¿no? Hype, sí. Y que luego me haya... Generalmente, todo lo que me ha causado expectativa siempre me ha decepcionado, o igual no me ha decepcionado, pero siempre he pensado, va, pues... Me esperaba un poco más, o me esperaba, o me imaginaba que esto iba a ser así, o... Pero con este juego, con este juego, yo creo que incluso superó las expectativas. A todos aquellos que no lo han jugado, pues les recomiendo que lo hagan. Si tienen dificultades o no les apetece investigar qué hay que hacer, pueden mirarse un análisis de la micromanía número 28, 29, 30, no recuerdo, del año 88, que desgranan bastante bien lo que hay que hacer y merece mucho la pena, porque es un rato muy ameno. Juego nuevamente, que tengo que confesar, que... Bueno, yo conocía de verlo anunciado y todo ese rollo, pero que realmente lo jugué por primera vez, o lo probé, más que jugar, porque lógicamente no tenía ni puta idea para capturar este gameplay y las cosas como son, no puedo decir otra cosa. Es acojonante, de verdad, acojonante, el tamaño, bueno, del spray de nuestro protagonista, lo bien animado que está, lo que tú dices de que no se mezclen los colores nunca en pantalla, tiene un colorido de puta madre, los efectos, el tema de que entra por las puertas y pasa por detrás que está bien conseguido cuando se mete por las puertas y todo este rollo, que no... Técnicamente es increíble y además es que... Eso es brutal. Lo que comentas tú, los sprays son grandísimos y se mueven muy ligeros, o sea, no da la sensación de que van a traspiés ni que van lentos ni... Este... No hemos hablado de Don Priestley que es el... el padre putativo de esta creación. Creo que esta creación... Creo que la técnica que emplea... La técnica de máscaras que emplea en este juego se llama Chunky, me quiere sonar, y bueno, que la empleó tanto en el Benny Hill como en el Popeye, Trat Door, Through the Trat Door, que es la segunda parte, en el Flunky, y en el muy desconocido Gregory... No sé si lo conoceréis, este juego. A ver... Gregory Lows His Clock. Gregorio pierde su reloj. Este, por ejemplo, es un juego... Sí, de esta índole, tipo Trap Door, tipo... Flunky. Este juego está distribuido por Mastertronic, y este yo juraría... Este no llegó a España. Juraría yo no llegó a España. De hecho, a mí... Yo este lo conocí ya en la época de la emulación, y me sorprendió muy mucho, porque yo siempre pensé que Don Priestley terminó su carrera con el Flunky. y que después del Flunky sacó este, y luego sacó otro que se llamaba Up for Grabs, y otro que se llamaba Target, que es que tengo la anécdota de haber leído hace muchos años una entrevista que le hicieron en inglés, y él decía que su último juego, que no recordaba cómo se llamaba, ¿vale? y que iba de una pelota que rebotaba con... o sea, vista cenital, y la pelota rebotaba contra la pantalla y rebotaba contra el suelo, ¿no? Y yo un día en una recopilación de estas, de miles de juegos de Spectrum, ¿no? Fui a cargar el Target Renegade y cargué Target y di con ese juego. Ah, ya me he ido. El tema no era de manera casual, así que el que quiera ver la última creación de Don Priestley para Spectrum se llama Target y es un juego curioso, ¿no? No está a la altura igual de las obras cumbre de este hombre, ¿no? Que a mí me parece que son Trapdoor, Through the Trapdoor y Flunky, ¿no? Podría haber cogido para el Top 5 cualquiera de los tres, ¿vale? Pero he cogido este porque fue el que... Aunque yo ya conocía el trabajo de este programador, fue el juego más deseado el que más me costó conseguir, ¿vale? Y el que me causó una expectativa y un gusto jugarlo mayor, ¿no? Entonces, por eso he elegido este. Pero vamos, podría estar perfectamente en mi Top 5 de la segunda parte, Through the Trapdoor, que le daba además mucha más profundidad para los que no lo conozcan el juego porque salía de la trampilla un esqueleto alado sin cabeza y secuestraba la calavera llevándose a la porcabeza y se metía otra vez a la trampilla y ahí encarnábamos tanto al personaje Berk como a la rana Druth y teníamos que alternar las diferentes cualidades de ambos personajes para seguir avanzando en la aventura, ¿no? Es un juego es el único que no me he hecho de él es un juego que me quedé en la última fase y no me lo llegué a pasar nunca es un gran pendiente pero es un juegazo un juegazo Pues ya lo sabéis, gente ese trapdoor ahí darle y además personaje entrañable ahí con un careto esos ojos saltones ahí No hemos dicho perdóname Marcos no hemos dicho pero está basado en una en una teleserie infantil británica con la técnica stop motion ¿vale? de plastilina y se pueden ver capítulos en YouTube si ponéis The Trap Door TV serie o algo así lo podéis ver creo que hay unos cuantos están en inglés yo no recuerdo que se emitiera en España pero alguien una vez además yo creo que en tu canal en los en los comentarios dijo que se había emitido le suena que por ETV la televisión aquí del País Vasco Euskal Televista pero a mí no me a mí yo no a mí no me suena no no lo he llegado a ver vamos no lo he llegado a ver pues muy bien esta ha sido la lección número 2 y ahora nos vamos a ir rápidamente a la número 1 que va a ser otro juego al igual que este trapdoor a lo mejor no apto para todas las personas no de gatillo fácil nuevamente y que nos traes en el número 1 ya vamos a desvelarlo venga pues vamos a ir con el tachán de Sentinel de Firebear hombre ese Sentinel desde mi punto de vista un juegazo incomprendido porque yo entiendo que a mucha gente pues le llegó de aquella manera ¿no? pues en una TDK al uso y claro este juego sin sin un manual de instrucciones pues 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 había que dedicarle mucho tiempo y entiendo que que la gente se perdiera nada pues para mi para mi gusto es una obra maestra este juego así como estos otros cuatro podrían variar yo creo que si me mandaras a hacer mañana un top 5 y pasado y al otro y al otro este siempre estaría yo creo que este juego siempre estaría para mi es un es un auténtico juegazo encarnamos la figura de un robot ¿vale? estamos en un universo conformado por diez mil mundos mundos abruptos mundos vectoriales en los que en cada mundo mínimamente está liderado por un sentinela que se encuentra en la parte más alta de cada de cada de cada ese mundo ¿no? entonces nuestro objetivo es absorberle y suplirlo ¿no? suplir su su posición ¿no? a partir de ese momento ya podremos pasar a otro al siguiente nivel que no son consecutivos ¿vale? en función de la energía con la que termines el nivel que has terminado pues te hace un salto pues si estás en el nivel uno pues igual te hace un salto al nivel siete al diez al doce o al que sea ¿no? eso va en función de la energía sobrante entonces es un juego un poco abstracto pero 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 no es no es para nada complicado voy a intentar resumir un poquito cómo se juega ¿vale? así en resumidas cuentas encarnamos la figura de un robot ¿no? un robot que no que no se mueve sino que solo rota ¿vale? sobre sí mismo sobre su mismo eje entonces la ley la ley fundamental en este universo es que la la energía ni se ni se crea ni se destruye solo se transforma entonces partiendo de esa base de esa ley fundamental nosotros lo que tenemos que dedicarnos es a absorber todos los árboles que veamos para para recaudar energía ¿vale? entonces podemos crear con la tecla B allá donde miremos podemos crear un bloque que nos dé altura ¿vale? un bloque nosotros creamos por ejemplo estamos aquí creamos un bloque ¿no? para crear un bloque o absorber un árbol siempre tenemos que ver la base sobre sobre la que ese bloque o árbol está apoyado si no vemos tú no podrás absorber nada ningún árbol que esté mucho más alto que tú tú por lo menos tienes que ver la base entonces tú creas por ejemplo un bloque o dos bloques y a continuación creas una réplica de ti mismo y te teletransportas a ella ¿vale? en el momento que ya estás en la siguiente posición ya has ganado altura puedes reabsorberte a tu anterior cuerpo y así seguir avanzando ¿no? el rollo está en que nosotros en el momento en el que empezamos a movernos ¿no? a rotar sobre sobre sí mismo ¿no? al principio de la partida el centinela hace lo mismo empieza a rotar ¿no? empieza a rotar ¿no? clac clac entonces claro allá donde ves si te ve te zumba te empieza a mover la energía entonces es un juego que mantiene la tensión ¿no? porque hay momentos en los que tú desde donde estás tú no ves el centinela no sabes dónde está pero él en teoría bueno no siempre ¿no? si tienes árboles alrededor pues igual no te ve pero él tiene muchas posibilidades de verte entonces es un juego que acrecienta la tensión ¿no? a la hora de jugar ¿no? yo siempre he dicho que para mí es uno de los primeros survival horror junto con el aliens es un juego que no tenemos más recurso que el de absorber árboles para defendernos y la tecla de hiperespacio que es la H en un momento de tensión que no podamos escapar podemos pulsar la H y eso te teletransporta a cualquier parte aleatoria del escenario claro puedes tener la mala casualidad la mala fortuna de que te transporta a un sitio donde también te ve entonces ya la has cagado porque ese recurso consume mucha energía ¿no? pero es un juego que con los pocos recursos que tienes que es el de absorber árboles como me repito y el hiperespacio y el ir escalando te tienes que buscar la vida para llegar a la misma altura del centinela absorberle a él y teletransportarte o sea crear una réplica de donde estaba él y transportarte a esa réplica y a partir de ahí ya acabas el nivel es es un juegazo a ver yo entiendo que hay gente que se le hace duro pero es porque yo creo que no nos han metido ya sabes que tengo que tengo mi canal ahí a medio componer es uno de los vídeos que he hecho es un tutorial de cómo se juega el de sentinela muy importante porque me da pena me da pena que haya gente pues por ejemplo vamos a nombrar aquí a alguien con todo el cariño del mundo Javi Ortiz yo sé que Javi Ortiz es un amante y defensor a ultranza y acérrimo del Spectrum este juego se lo tiene atragantado no que será por eso yo tuve la suerte en su momento de que me llegó original no me lo compré yo sino se lo compró un amigo me fotocopio las instrucciones y una vez con las instrucciones en la mano y le pones 5 minutos sabes jugar 5 minutos sabes jugar luego hay gente que también se le hace muy cuesta arriba por el tema de la velocidad del juego el juego es un pelín lento por decirlo de alguna manera pero a mi yo no veo eso como un handicap sino lo veo como una virtud porque para mi acrecienta todavía más la tensión de decir coño es que viene me va a ver ahora me va a ver ahora va a girar cuando el sentinela gira se oye un se oye un sonido que te indica que ha girado una posición entonces claro si tú no le ves tú no sabes dónde está llega un momento que según vas escalando por el escenario tú vas creando réplicas de ti mismo que te transportas y vas absorbiendo las que vas dejando atrás y vas avanzando llega un momento que si llegas a un alto del si lo diré del paisaje del mundo donde estás sí que le ves entonces le ves incluso girar y ahí ya te puedes crear tu estrategia voy por aquí él gira siempre en el sentido de las agujas del reloj si no me equivoco pues tú puedes ir a la contra ir ascendiendo a la contra y ganándole y pues eso yo cuando suba el vídeo tutorial de cómo se juega esto espero que mucha gente que se lo ha perdido en la época por prejuicio o por pensar que no le ha gustado o tal que le dé un tiento una oportunidad y que y que lo pruebe porque hay mucha gente que se está se está perdiendo un juegazo yo creo que voy a ser de los que sigan ese tutorial porque otro juego más que reconozco que yo no vi en su formato de 8bis en la época pero sí lo vi en Amiga en Amiga no sé si es ahora voy a decir una gilipollez era esto existe una segunda parte o algo no a ver este juego no este juego se portó directamente también a Amiga y Atari ves la misma versión que los 8bis lo que pasa es que igual tú te estás liando con el Sentinel Returns que salió para Playstation 1 y PC no no en Playstation ya no jugué que es un remake por decirlo de alguna manera que por supuesto también lo tengo no yo jugué jugué en Amiga jugué ese tenía que estar sí o sí bueno aquellos que que igual la lentitud del título de 8bis o de la versión Amiga por ejemplo le tire para atrás pues se puede pasar al Sentinel Returns porque bueno mantiene bastante bien la esencia del Sentinel original y es y es bastante más rápido ¿vale? yo este lo jugué en Amiga pero tengo que reconocer que soy de los que no me entero de nada bueno el gameplay este es como si no hubiera bueno por decir que os hacéis una idea de los gráficos porque realmente no tengo ni a jolera idea de cómo se juega el juego y recuerdo que hablé contigo y tal y me explicaste un poco pero aún así no conseguí hacer absolutamente nada o sea paquete no lo siguiente tienes dos tienes dos tienes dos maneras de moverte o sea si juegas con teclado la tecla de espacio sacas sacas el cursor ¿entiendes? si juegas si juegas en el cursor el espacio conmuta ¿no? cursor no cursor ¿no? entonces si juegas en cursor tú rotas la pantalla ¿no? va rotando ¿no? como un first personal shooter pero hazlo primitivo ¿no? va rotando ¿no? entonces sacas el cursor y ya con el cursor tú ya apuntas a una parte del escenario y ahí por ejemplo si le das a la tecla B creas un bloque ¿vale? si le das a la tecla R encima del bloque creas un replicante tuyo entonces si apuntas a la base del replicante y le das a la tecla Q te teletransportas y ya tu tu siguiente visión es la perspectiva de de donde estás ahora y ves lo que donde estabas antes así avanzas avanzas a saltos creando replicantes de ti mismo lo que hay que tener mucho cuidado es que claro hacer eso consume recursos energéticos ¿no? las unidades de energía no las recuerdo bien pero creo que dos árboles equivalían a un bloque dos bloques equivalían a un a un replicante una teletransportación no sé si no lo recuerdo lo estoy diciendo un poquito así a bote pronto pero tenías que también jugar con eso ¿no? con la energía que tenías en cada momento no malgastarla si el sentinela te empezaba a ver te empezaba a chupar la energía y ahí tenías que tirar para un lado tirar para otro y si te transportabas a un sitio en el momento que te transportabas ahí absorber lo que habías dejado antes de que lo hiciera el sentinela porque si no te lo robaba entonces bueno es un juego muy interesante y que creo que merece la pena que los que tengan ese prejuicio o ese miedo o ese decir es un rollo que lo prueben hay un remake que vi hace poquito en Flash que se llama The Sentinel Redux que bueno que se puede jugar lo que pasa es que a mi a nivel estético no me ha gustado nada pero bueno se puede jugar ¿vale? se puede jugar Sentinel Redux para los que lo quieran ver y hace tiempo había un remake también pero hace mucho que no lo he mirado que era The Sentry que estaba programado en Delphi por un francés pero yo no sé si eso sigue en pie era una versión muy vieja estoy hablando hace 15 16 16 años no sé si estoy mirándolo ahora pero no no lo veo no lo sé estoy mirando así por encima pero no lo veo pues nada Luis Ma ahí queda tu top 5 ahora si te parece vamos a entrar ya en lo que es la parte final la despedida y cierre como se suele decir la despedida y cierre bueno ya lo visteis ahí lo que nos referíamos antes los top 5 no tienen por qué ser ni objetivamente los juegos más famosos ni los mejores técnicamente ni rollos así simplemente poner los que a cada uno le parezca y yo que sé cualquier cosa le hicieron más gracia les trajeron más horas de entretenimiento o lo que sea siempre teniendo en cuenta también que mucha gente ha puesto es que yo iba a poner este juego pero es que ya lo dijo da igual como si se repiten los 5 la cuestión es poner los que a cada uno le parezca creo que no os preocupar de si el otro dijo este y yo lo quería poner y no os preocupar si ya salieron no pueden volver a salir y ya digo como si repetís los 5 mismos juegos que repitió otra persona es los si para vosotros son los que más os gustaron en su día pues no no tenéis ningún problema Luisma encantado de tenerte por aquí igualmente sé que te voy a volver a ver o te vamos a volver a ver hoy no hemos podido contar con con Jorge una pena se nos escaqueó ahí a última hora pero bueno le mandamos un saludo desde aquí Jorge Solero espectro ni sale escaqueado el cabrón igual que sé que te voy a volver a tener por aquí sé que tarde o temprano vamos a hacerle justicia con unos tops amiga entre unos cuantos estamos aquí unos cuantos amigueros que nos conocemos ya así que tarde o temprano tendremos que darle madera a eso una máquina que se lo merece sí y yo con tu permiso también me gustaría hacer algún día que lo digo no sé creo que no has hecho nada un top 5 truños tío hombre sí no lo hemos en el top que claro cuando veáis esto hace poco que había salido pero cuando veáis esto hace ya mucho que ha salido hay tormenta pues era un top de CPC y me dijo si podía incluir también aparte de los 5 mejores los 5 más truñetes para él y bueno salía el animal vegetal y mineral y todo esto esta peña no pues sí exclusivamente de los 5 más culeros no pero sí que bueno guay ese apartado pero también también se pueden hacer más adelante tops broza tops broza pero se podría hacer multisistemas tío no tienes que decir va por 5 de Petro 5 de Astra sí a lo mejor los 5 más chulos que recuerdas lo que sea de lo que sea y ahí también hay material hay material nos podemos reír nos podemos reír sí hay material 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 pues nada Luis de verdad que encantado de tenerte aquí igualmente y gracias por ver este top a los que lo veáis e invitaros una vez más a participar y comentarnos a ver que os parecen los juegos que nos trajo la amiga Lipsman bueno pues adiós y nos vemos un abrazo para todos adiós y nos vemos y nos vemos